¿Qué es lo que nos puede entrenar con el entrenador que tiene que concluir en la trea o cuando quede este partido disponible? Bueno, ¿qué balanciones podéis hacer del partido de hoy? Complicado. Bueno, hemos empezado bien hasta que hemos encajado el gol. Luego nos han entrado un poco de dudas. Después, hasta que hemos conseguido hacer el 3-1, un poco más hasta la oportunidad que hemos tenido con Panas de mano a mano, creo que han guardado bastante bien. Pero cuando no matan los partidos, al final, los resultados que dan en diferencia de dos goles, que de hecho el que recorte y que hay mucho tiempo, hacen que un equipo siempre que mucho más llegado por el entrenamiento. O sea, al final es un poco lo que hemos visto. El partido, podríamos decir, prácticamente el infarto, lo que ha sido el choque. ¿Ha sido quizás el partido que peor lo has pasado como entrenador viendo los últimos compases del partido? Totalmente, te levanto en cabeza porque son todos de tu liga, tienen las mismas posibilidades que tú y si al final encierran los partidos. Pues lo que no has hecho, se te pone en contra. Eso está más que claro. Yo creo que la acción de Panas tenía que haber finalizado el gol y haber ganado el partido. Mister, ¿qué sensaciones tienes además por haber sido tu primer partido como local o público? La verdad es que las sensaciones son buenas. Lo que venga la gente ha lanzado ahora es maravilloso, porque no lo puede ocurrir. Y que venga la gente que realmente tiene que venir. Quiero decir que no solamente 30 personas. Creo que, como hemos visto todos hoy, la capacidad que tiene este estadio, daba para que pudiésemos meter a todos nuestros socios y, bueno, tenemos que más adelante el gol. Un 8 por ciento, no solo de la FURA, es un cuadro de cantidad real. Un 8 por ciento. Es un sitio general que tiene muy de 30. Sí, es algo, pero lo sabemos todos que con esta pandemia, todo lo que vamos escuchando, a veces hay cosas que no tienen mucho sentido. O en sentido común no se tiene realmente. Como bien dices, el 8 por ciento de la capacidad de este estadio a puertas abiertas, a aire libre. Luego ver que, por ejemplo, cien enteados y demás pueden meter el 30 por ciento, pero no tiene mucho sentido. La ley ya la pone que tiene la posibilidad de hacerlo. Muchas fases en este partido, ¿no? El técnico visitante intentó agitar bastante largo de la segunda fase a ver si pasaba algo y pasó. Sí, al final está claro. Un entrenador es un equipo que va por detrás del matador e intenta sacar soluciones e intenta divertir la situación. Como te digo, al final, cuando tienes el partido perdido, el jugador también se involucra mucho más en este cosa que hasta el momento lo hizo, ¿no? Porque, realmente, el jugador mal no se comportó durante el partido ni se comportó en el campo final. Los mil líderes a las puertas de este panón, supongo que los chavales que hay adentro estarán orgullosos, ¿no? Sí, hombre, esto es maravilloso. Lo he pensado al principio, pero esto no nos puede, tampoco, hacer no ver la realidad. Tenemos muchas carencias y tenemos que mejorar muchísimo. Sí queremos un mar de tres porque, según van pasando las jornadas, ganar es mucho más complicado. O sea, es más difícil y creo que tenemos que estar mucho mejor de lo que hemos estado hoy. No creo que el partido de hoy me voy con más sabor de boca a pesar de haber conseguido una victoria. Pero, como dije siempre, tenemos que ser humildes, tenemos que tener los pies en la tierra y no creemos que nos hemos superado nada. ¡Gracias. Muchísimas gracias.